¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Excelente noche! Días o tardes, depende de qué hora se escuchen. Aquí yo, Rafita, y Marlencita. ¿Cómo está usted, Marlencita? Hola, muy bien. ¿Y tú, Rafa? ¿Cómo estás? Enfermo. Todavía seguimos en un poquito de gripa, aún tenemos tosecita, así que si me escuchan toser, ni modo. ¿No es a mi crá? Espero que sea Delta, porque me paguen boletos de avión, pero dice Delta no. Ok, perfecto. Ya te habías inyectado, mano. Otra vez, ¿no? Ya fue a terapia, esas cosas ya no las hago. ¿Qué? Yo fui oceánica, ya fui oceánica, ya me engranjaron para estarme inyectando, así que ya no. Ya esas ya son cosas del ayer, vi la canción. Ok. ¿Qué? Yo te ría, acuérdate. No es tanto que me ría o no, sino que recuerda que sufrimos COVID consecuencias, ¿no? Entonces me estoy ahogando y tú pensando que me estoy riendo. No, 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 no. Bueno, desafortunadamente el Robert tuvo que ir a robarle la pensión a unas viejitas, no pudo asistir en esta ocasión, pero el chisme está re bueno. Bueno, las risas nunca faltan. Eh, así es correcto. Rapita, pues el día de hoy. ¿Eh? Qué seca, qué margada. Así como no está el Robert, así no está risa y risa. Ay, claro que no, o sea, no tiene nada. Pero hace ocho días, pero hace ocho días hasta te escondías la cartera. No tiene nada que ver si estaba Robert o no. O sea, Robert es parte fundamental de esto, pero ahorita, pues, no cambia. Pero sí escondiste la cartera. Estamos en un meet, entonces créeme que no me inquieta la cartera ahorita. Menos de menos. Bueno, bueno, me hizo. Ni modo, hoy no vino el Robert, pero está tú y yo. Es correcto, Rafa. Ya, suficiente, suficiente con eso. No tenemos más gente. Qué horror. Ni nos pagan bióticos, ¿cómo quieres tener gente? Ya, jefe, por lo menos un vuelto del metro, no se agacho. Oye, Rafa. Me hizo la primera señal. ¿Qué? Mi jefe me hizo la primera señal. Le pedí bióticos con por lo menos 10 pesos para el vuelto del metro. Nada más porque no habla, pero pues aquí está. Quedé la cara. Fingiendo que no nos escuchó, pero en fin. Dice que ya. Pero si ni me pagas, ¿por qué me voy a iniciar? Bueno, jefazo, gracias ya. Es un pequeño cameo aquí, nuestro queridísimo jefe. Amor y señor. Ya que apareciste jefe, dale por lo menos, pon unos chetos, no seas gacho. Rafa, es algo así como 31 minutos, nos llegaste a ver. 32 minutos, ¿no? 31 minutos. No, no, pero nosotros somos como 37 minutos. El señor Manguera. O sea, la versión más chafa de 31 minutos. Señor Manguera, oye. No es cierto, jefe, no es cierto. Usted es la onda, jefe. Si me estás escuchando, jefecín, no soy yo, estoy poseída. Pásame música. A otros datos, en esta semana, Marlene, ya sé que te gusta el chisme. Yo sé que eres bien chismosa. Ah, madre. Qué mala onda, pero bueno. ¿Quién se celebró hace, quién celebró 30 años de morido? Nuestro queridísimo y entrañable Freddy Mercury. Ah, sí sabes. Entonces, el señor Mercurio hace 30 años se tiró la pata. ¿Qué día? Un día 24 de noviembre del año de 1991 en Inglaterra. No es Reino Unido. Así es. ¿No es lo mismo? Es que ya no sé, de seguir, no es muy grande Inglaterra. Reino Unido es lo mismo. Es que como no voy para allá, tiene rato que no voy para allá. Ok. Bueno. De inocumentado, pues no sé. Claro que no, Rafael. Yo te respeto y te estimo, amigo. Lo sabes. Ah, ya no sé de ti. Eso es un corazón. No, yo lo sé. Bueno, aparte de Freddy Mercury, ¿quién más celebró años de muerto? Hace un momento lo platicábamos y me comentabas que nuestro queridísimo George Harrison de los Beatles. Te lo sabes porque te lo acabo de decir. Exactamente. Yo la verdad lo desconocía. Me declaro no tan fans de esa agrupación. Me gustan algunas canciones, no me encantan, pero bueno. No entramos en debate. ¿Cómo dos canciones? ¿Cómo dos canciones? ¿Y Esther de... ¿Ya? ¿Y Esther de Lo Masterizado? Que sale en Spotify, no es la única versión que te permite Spotify. Es un pinche Spotify. No es cierto, no, porque es el que es Spotify. Spotify es el mejor. I love Spotify. Pero bueno, Rafa, así es. Hace 30 años que nuestro queridísimo Freddy Mercury, pues, ya no está con nosotros. Qué triste. Una de las... Yo diría una... Que es como la voz más impresionante y mágica y mejor voz del rock. No sé tú qué opinas, Andrés. No, no, claro, no. Yo opino lo mismo, pero se me hace algo triste. A mí se me hace triste que mucha gente joven conoce a Freddy Mercury por la película y solamente conoce... Eso de Freddy Mercury, que era, pues, sus gustos, ¿cómo se puede decir? Sentimentales, sexuales, diferentes, que cantó en el Light 8. Y qué hace? Oye, ¿qué onda? Ese es un insulto para Mercury. Bueno, sinceramente le vale mal. A un vivo lo que le decían era, le valió un carajo. Pero se me hace una grosería por parte de la trayectoria de Mercury, que mucha gente joven no más lo conoce por eso. Y créanme que es un artista talentosísimo. Era una voz privilegiada. Así es. Compositor. Era un gigante en el escenario. Y aparte, talentosísimo en muchísimos aspectos. Y no más lo conozcan porque era gay y en una película eso también duele. Claro, como bien mencionas, Freddy Mercury, además de cantar, pues, era un gran compositor. Era un diseñador gráfico, guitarrista, pianista. Era multiinstrumentista al 100%. O sea, está como... Bueno, yo creo que también, digamos que los años en los que fue su apogeo de Queen, porque lo recordamos por Queen, además de que tiene, pues, algunos discos, algunas producciones al solo, como... Digamos que 100% lo recordamos por Queen, ¿no? Entonces, sale la película en 2018 y lo primero que hacen, pues, es empezar como... Las nuevas generaciones a conocer un poco de la historia de Queen, de cómo se formó y cuál fue su proceso hasta que cayó Mercury, ¿no? Entonces, tienen como muy pocas referencias, se quedan con eso y ya todos son fans, ¿no? Lamentablemente, así no es como el asunto. La idea también, pues, es como investigar un poquito más sobre, pues, su trayectoria, ¿no? Cómo se hace esto, pues, buscando libros autobiográficos, sus discos, ¿no? Escucharlos todos completos para que sepamos que vamos allá de una canción, ¿no? Porque yo siento que se quedó como estancado en ese tema de Bohemian Rhapsody y de ahí ya no lo sacas, cuando tiene muchísimas canciones. Fueron años de éxitos, ¿no? Ah, mencóname cinco canciones, aparte de Bohemian. ¿Cómo? Mencóname cinco canciones que no sea Bohemian Rhapsody. Ah, pues, tienen la de Under Pressure, que la cantan con David Bowie. Y no sé si tengan una versión solita, donde solamente sea Queen, pero bueno, la tienen con David Bowie. Tenemos otra canción que se llama, ay, es que mi inglés es muy malo, Another... Ay, ¿cómo? Ayúdame, Rafa. ¿Another qué? No, Fer. Estoy preguntando, si supiera, ya te hubieras dicho. Another piece on the dust, algo así se llama la canción. La verdad, soy muy mala pronunciando el inglés, pero tengo más canciones presentes de Queen. ¿De más dos? Más allá de Bohemian Rhapsody. ¿De más dos? ¿Eh? Ya llevo tres, mano. Ya llevo tres. Es cierto. Bueno, ya. De más tres. No me las empieces a contar, porque mi inglés británico no me ayuda, eh. Pero sí, tuvieron un montón de discos. Inclusive, Mercury tuvo dos discos él como solista. Uno de ellos es el disco Mr. Bad Guy y otro que se llama Barcelona. Entonces, pues, ¿qué te digo, Rafa? No nada más es Bohemian Rhapsody, es más que es... Pero bueno, la banda sí lo conoce, ¿no? Como el Bohemian Rhapsody. El Bohemian Rhapsody. El Bohemian Rhapsody. De hecho, sí. De hecho, hay muchos temas. Y a mí lo que me impresiona, volvemos con el tema del reggaetón, que le quieran dar un poquito de lugar a... ¿Cómo se llama ese señor? ¿Cómo le decía el Robert? El señor conejo, ¿no? Porque no sé cómo. Eso para los apodos, yo no soy malo. Estoy malísimo. Ajá. Que le quisieran dar esa canción al señor disfrazándose, porque para mí fue un disfrazándose de mujer. Y te quedas de, oye, hace años, muchos años, una banda llamada Queen lo hizo y hizo una canción totalmente... ¿Cómo se le puede decir? Con muchísima razón, de I want to be free. Igual mi inglés es pésimo, prefiero mejor el día mañero, pero es la razón. Pero entonces, el videoclip de yo perreo sola de Bad Bunny es como una parodia al I want to break free del... Pues en este caso de Queen, o nada más fue la pura especulación. O sea, a lo que me contó mi hermana chismosa, es que fue nada más, él quiso innovar, él quiso sacar algo diferente. Él quiso ser único y detergente. Pensé que decía de una forma... No, yo te apuesto que no. Porque en redes sociales hubo mucha comparación sobre ese tema, ¿no? Es que... Es lo que... Muchos memes. Sí, muchos memes. De hecho, me reí muchísimo con él. Pero a lo que estaba diciendo, es que él quiso innovar, quiso hacer algo diferente, que toda la onda. Y años atrás, con una canción totalmente, pues con mucho sentido, cuatro personas, cuatro personajes ya lo hicieron. Y salió mucho mejor. Y de lo que quise sumercer, que quiero ser libre, pues estaba totalmente diferente desde el tema personal hasta el social. Y no, perre a sola. A ver, a ver, explícame eso. Ay, si yo no me meto. Es que me acordé, porque te vi bailando, dije, oh, por Dios, ¿qué es eso? A mí jamás te vas a ver bailando reggaetor. Me puedes dar mal acopeando, pero jamás bailando reggaetor. Nah, vas a ver si no. En la posada de acapella vas a ver si no vas a caer. Sí. Lo juro. Ay, eso han dicho muchas personas, ya han visto dar sus mejores pasos. Y hay videos, ¿no? Exacto, sí. No, pero ya hablando en serio, pues es incluso hasta molesto que quieran a comparar. Güey no tiene comparación. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su esencia. Y cada quien tiene su esencia y cada quien tiene su forma de expresar la música. A mí yo no soy acorde con el reggaetón. El reggaetón para mí, créeme que no va. Pero no sé qué hizo comparar con lo que hizo Queen hace años. No sé cuál está tu opinión al respecto, pero para mí Queen con esa canción y ese video no tiene comparación alguna. Y muchos artistas han hecho lo mismo. Pues yo pensé que era como un meme nada más, ¿no? El hecho de comparar a Freddy vestido de mujer en la interpretación que llevó a cabo en ese video de I want to break free contra yo perro sola. No pensé que realmente como que sí era en serio que Bad Bunny lo haya tomado como algún tipo de inspiración, ¿no? Para su video, pero pues no, nada que ver. O sea, para empezar son dos tipos de géneros totalmente diferentes. La temática de las canciones son totalmente diferentes. Las épocas cuando tuvieron su apogeo cada una de las canciones son totalmente diferentes. Y pues no, no veo como donde hay un punto medio ahí. Entonces, pues no, simplemente no tengo una opinión ahí como más constructiva. No comparo, entonces no hay, no hay un punto medio. No hay comparación, la verdad, sí, créeme que ahí sí, no hay comparación, Manta. O sea, porque si no, ¿cómo te gustaría que cantara Bad Bunny? No, yo no alcanzo esos falsetes, esos no los alcanzo. De hecho, me acabo de atorar mis gargantitas y haciendo otra vez la garraspera. Me esforcé demasiado. Ese talento es único. Cantar bostezando, sí, es muy... Es como muy raro, ¿no? Es un talento único e inigualable. Solamente Bad Bunny lo tiene, pero bueno. Exacto. Rafa, cuando... Dime, ¿escuchas el nombre de Freddie Mercury? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Con qué lo relacionas? ¡Ay! ¿Con qué lo relaciono? Sí. Antes de mencionar mi punto, mucha gente, y no me dejarás mentir, que dices, Freddie Mercury, ¿qué lo relacionas? Y mucha gente, no me dejarás mentir, créeme que no me dejas mentir, que lo primero que relaciona es que era gay. ¿Cierto o falso? Cierto. Pero no, fíjate que no. Hablando de mi punto personal aquí, desde mi corazoncito de fan musiquero, yo lo relaciono muchísimo con él. Excelente voz. Talentoso. ¿Por qué? Porque como vamos al mismo punto que hablábamos hace rato, era una persona que en el escenario te destrozaba. Él le entregaba todo, todo para que el show saliera perfecto. ¿Tenía errores? Sí, claro. Todo el mundo tenía... El señor homosexual es el jefe. Sí, el señor homosexual es el jefe. Sí, exacto. Pero no, ves tú, nada más la gente pensó eso. O sea, ¿qué tengo al jefe que me está diciendo? Cien mexicanos dijeron. Dijeron. Naca. ¿Qué horror de persona? ¿Qué puedo pedir? Vienes de Charco. Vienes de mi otra conversación. ¿Qué es eso? Bueno, pero para mí lo primero que me dicen, Freddy Mercury, talento. Talentosísimo. Es un personaje que te componía, diseñador gráfico, que ya no sé si lo generó o vivió de eso. Es de esa época. Pero pues te quedas donde un señor talentosísimo compone, canta, baila. Así ha participado el público como muchos no lo han intentado y ninguno ha podido. Así es. Que todo un estadio de fútbol y a lo que vamos a la película, estadios, cantinas, calles de su sala estén gritando y sintiéndose la emoción a través de un televisor a kilómetros. Oye, eso nunca lo vas a poder igualar. Así es, Rafa. Exacto. Y si yo te dijera, ¿qué es lo primero que piensas cuando te hablan del Farras? ¿Del Farras Mercurios? No manches, si te iba a decir... Es que un cuchillo de fa, fa, fa. Exacto. No pienso nada bueno más que un tipo parado frente a un fondo donde tienen los centímetros para medir tu estatura y así con una placa, ¿no? Lo pago, ¿no? Fuá, fuá, fuá. Sí, es lo primero que yo pienso cuando me dices el Ferraz, no sé qué. Esa cosa. No, pienso en el idea de Freddy Mercury. Rápido. Ok, ¿qué es lo primero que yo pienso cuando escucho el nombre de Freddy Mercury? Como bien mencionas, recuerdo a alguien extrovertido en el escenario, como dices, unificaba... Alguien, tu micro se apagó, mira. ¿Tu micro se apagó? Ya dejaron solos. ¡Habla! ¡Habla! Y bueno, amigos. Ota, ahorita, espérense tantito porque... Se le acaba de caer el micro. No lo estaban viendo, pero se le cae bien gracioso. No lo estaban viendo, pero se le cae el micro. Y me encuentro las ganas de reírme en su cara, pero... No, porque se me enoja. ¡Hola! Se te cayó el micro, mana, ¿qué es eso? ¿Qué me ves? Hay que escucharlo bien. ¿Cómo? Hola, hola. Probando, uno, dos, tres, cuatro. Hola, ¿me escuchas? Yo te escucho bien. ¿Y tú me escuchas a mí? Sí, yo te escucho sin falla. Te decía... Perfecto. Bueno, ya. Sigamos hablando del Farras Mercurio. Nos estamos contando qué es este... lo primero que te viene a la mente cuando habla del... Mercuris. Te decía que también podemos incluir esta parte de la enfermedad porque... pues... el personaje murió de una bronconeumonía derivada... o se complicó gracias a que... pues tenía seguida, ¿no? Entonces... pues... puedo pensar también en esa enfermedad cuando... escucho el nombre de Efraín Mercurí. Como que... él abarcó muchos aspectos. Digo, tuvo un impacto... Más que nada, todo lo que él hacía sobre muchos aspectos sociales, ¿no? Tanto musicalmente hablando como... en los chismes de la farándula tristemente, ¿no? Por sus relaciones que tuvo ahí como medio raras. Desde que se casó con una mujer y luego terminó con una... con un hombre, ¿no? Compartiendo su vida. Entonces está... está como muy, muy fuerte todo lo que... era muy controversial, podemos mencionarlo así, todo lo que rodeaba a... pues a Freddy, ¿no? No, pues no sé qué lo rodeaba. Yo no estaba con él. Ni había nacido, por empezar. Ok, correcto. Ni siquiera estaba pensado por mis papás, imagínate. No manches. Es... quedó con poesía. Muy bien en el 91, Rafita. Todavía no nací. No. A ti ya te tocó conocerlo de grande, ¿no? Sí, me tocó conocerlo por la película. ¡Ay, qué horror! Sí, yo decía ¿Quién es el señor homosexual? Oh, por Dios. Y así, pero no. Ya lo conocíamos. Créanme que es una pérdida, gran pérdida para el mundo, porque sí... y a la vez hay algo benéfico, porque pues también dio conciencia de que pues la vida de un artista es... la hace incluso peligrosa. Porque pues tú mismo lo mencionas, al buen Freddy le dio sida. ¿Cuántas de loquillo? Porque también seamos honestos y seamos de loquillo, ¿no? Porque iba a misa y de repente por tanto rezar le dio sida. No, no es eso. Sino también las consecuencias de la vida de un artista. como... Pues la verdad sabes hablar mucho de la película, pero... Pero te menciona gran parte de su vida cómo fue tanto lo musical como lo personal. Y te das cuenta que ser artista también no es tan fácil como lo dice ser el chisme. Tiene sus cosas malas. Pero pues ya volviendo a... Digo, es que es hablar mucho de la película porque la gente joven conoce la película. Y mucha gente que es fan vio la película. Te voy a decir no, es que el de siempre. Pero Freddy Mercury hacía esto y... Freddy Mercury hacía el otro. ¿Y sabías que se llamaba ¿cómo? Farroch Bulsara y te quedas de ¡Ay, amigo! Tranquilo, relájate. Pero pues aún así ya me regañó el jefe. Farroch Bulsara. ¿Así lo pronuncié bien? ¿Así todo chido? Y te quedas con esa o sea, cierta mala experiencia de que pues también ser músico es malo cuando es totalmente divertido. Ser músico pues te das a conocer un pedazo de ti. Ser artista das una otra perspectiva de... Pues incluso de la vida. Porque en tus letras está aquel amor, el desamor, la alegría, la tristeza. Arriba, abajo, azul, negro. Y todo es sentido. Es parte fundamental de la vida. Pero aún así, viva Mercury. Viva tus banderitas. Tus banderitas y gritando en el soca laica en tu bandera. ¡Viva Brian May! ¡Viva! ¡Viva! Por ejemplo, como muchas, muchos videos en internet en los cuales, por ejemplo, hacen ejercicios, ¿no? De construcción de instrumentos, de canciones, ¿no? Por ejemplo, te ponen en una sección los instrumentos y en otra más las voces, ¿no? ¿Tú has llegado a ver alguno de estos videos, Rafa? ¿Donde construyen alguna canción de Freddy? No, si con trabajo veo a Pikachu ahí, no sé, en la torre con un YouTube. ¿Quieres que vea a Freddy Mercury? No, ¿qué pasó? Alguien emocionado. ¡Pekachú, dale en su madre, Pikachu! Tú puedes. Charizard, yo te elijo. ¡Tómpele su madre, Charizard! Pero no. Pero sí he visto muchos videos que hablan de reaccionando, que por cierto, ya tenemos nuestro video reaccionado por nuestra amiga May. Es correcto. ¡Ey! Vamos a estar sacando dos videos, perdón, este comercial, discúlpenme todos. Vamos a estar sacando de mínimo dos videos a la semana donde vamos a estar video reaccionando a canciones. Pues estén al pendiente de cuando se hagan los videos, porque yo mera se los voy a hacer saber, ¿no? Por los en vivos que vamos a estar llevando a cabo. Bueno, pero sí he visto muchos videos que hablan de los videos reaccionando de Queen y hay muchos, muchos videos reaccionando y por lo que quiero. Y pues a todos dicen que su voz era inalcanzable. Así está, como muy avanzada a su época, ¿no? Porque la verdad tiene unos tonos bastante complicados, los cuales creo que no se ha registrado un tono de voz como el que él poseía. Bueno, no sé, yo he visto videos donde todo mundo elogia su voz y la verdad es que a él le valía gorro. Inclusive escuchamos unos audios en la semana y pues tenía sus errores, ¿no? Salían los gallos y todo y de él le valía madre, ¿no? Entonces... No manches, ¿en serio? De verdad. Ya ve, yo no escuché eso. ¿Friday Mercury con gallos? Es correcto, o sea, desafinaba y... ¿Igual son igual de genial o... ¿Sonaba genial? ¿Sonaba igual de genial? Sí, Freddy Mercury sonreír, mano. No soy super fan de Queen. Me gusta su música, digo, puedo poner los discos y escucharlos y disfrutar el momento, pero la verdad es que no soy como tan, tan que digas no manches, super fan y tengo tatuado un Queen aquí en mi brazo, no. Bueno, pues tienes tatuado un código de barras, ¿qué te puedo preguntar? Es de Slipknot, sí, pero bueno, eso es muy aparte. Ya te tatuado. Nos tocará hacer el especial de Slipknot y ya hacer otra cosa. ¿Cuántos tatuajes feos tienes? Pero bueno, bueno, es otra parte. No me voy a saltar porque estoy molesta, se viene el aniversario también del tan fallido NotFest, pero bueno. Bueno, ya. Me sigo preguntando si va a salir Evaneses, pero ese es para otro episodio. Exactamente. Quiero triste por eso. Sí estoy enojado. Pero sí tienes muchísimas razones. Es imposible, es imposible no reconocer a Queen, es imposible no saber quién es Queen y quién es, pues por lo menos los integrantes que sobresalió más Freddie Mercury, que todos tienen proyectos solistas, todos, pero pues la verdad el que brilló más fue Freddie Mercury. Fue el que más resaltó de los cuatro y hasta tiene una película porque esa película no es Queen, es película de Freddie Mercury. Ok. Seguramente. Pero la verdad te interrumpí, pero a lo que voy al punto anterior de que hagamos de que moví a la masa. Seguramente sí es la película basada más que nada en la ¿en la qué? basada en la ¿en la qué? Ahora ¿qué? Estoy solito. Ya, jefe, no se burlé. Me falta el rover. ¿Cuánto rover? ¿Por qué se viene por Zaragoza? Sabes que hay un buen de tráfico. Ya, ni modo. Ya, ¿qué? Hay que bajarle el bono de puntualidad al rover. Pero volviendo al tema, antes de volver al tema, perdón. Muchachones, gracias a ustedes, Acapella están ahora en Spotify y los videos reaccionados van a estar en YouTube con todas las bandas nuevas que tenemos que han confiado en nosotros y van a estar sacando sus cancioncitas reaccionando por nuestra amiga Marlencita y yo, pues como yo soy el jefe, pero no lo sabe, pues yo me hago bien pato. Ah, no es cierto. También va a haber dinámicas por parte de acá de su servidor de los Raffita, pero ya sabrán, eso va a ser un poquito con calma, va a ser un poquito después. Vale, pausa, que regrese Marlen. Bueno, la verdad sí se me hace que Freddy Mercury de los cuatro fue el que más brilló, la película está casi casi en su honor, pero a lo que yo iba al siguiente punto, que recordamos lo que estamos hablando, que era capaz de mover estadios, bares, a kilómetros de distancia todos unidos, tú recuerdas la clausura de los Juegos Olímpicos 2012 en Londres, apareciendo Brian May tocando la guitarra como él solo puede, con un Freddie Mercury de fondo y la gente aún años después, antes de la película de Bohemian Rhapsody, la gente gritando y coreando el EO, es una cosa maravillosa, años después. Recuerdo esa presentación y fue muy impresionante, la verdad. La verdad que se volvió a callar. Robert, ¿estás extraño Robert? Esta niña no me tiene, me tiene, me tiene. Uno. Ok, Rafa, entonces estamos hablando que desde presentaciones, en vivo, en sus discos, toda su vida controversial, su vida amorosa controversial, ¿no? O sea, Freddie Mercury era todo un personaje para la época en la que estaba situado, ¿no? setentas, ochentas, inclusive parte de los noventas, ¿no? A pesar de que murió al principio de ese año, ¿no? En el noventa y uno, ¿no? me estás preguntando o me estás confirmando? te estoy preguntando, Rafa. Dije, ay, eso no escuché pregunta, pero, bueno, va. Pero no, pero sí tienes mucha razón, la verdad, fue un personaje único, un personaje, la verdad, pues, incluso, se extraña ese tipo de personajes, porque ahora nada más sabe que habla de como sus joyas y sus carros y sus outfits todos extraños como los de Kenny West y te quedas de, ew, mi Mercury saldría hasta con changlas y se vería genial. Oye, Rafa, ¿tú sabes si este Queen ingresaron al salón de la fama, o sea, del rock and roll, donde les dan sus premios? Hasta donde sé, sí, no sé en qué año, no sé en qué lugar se lo dieron, pero sí, tanto Freddy como Solista y Queen, pero ahí sí te fallaría el dato, la verdad, si no. ¿Tú lo sabes, Marlene? No, por eso estoy preguntando. Ah, no, no. Oye, pues, no. No sé si me gusta el chisme, pero pues no tanto. Ok. Sí, ahí sí te fallaría el dato. Yo sé que sí están en el salón de la fama, pero no sé si de rock and roll. Fíjate que no sé. Que estuve investigando un poco más sobre la vida de Queen, bueno, toda su trayectoria y como te comentaba desde el principio, pues no soy como tan fans, me gusta su música, pero no soy como como así que digas, uy, la súper mejor banda, o sea, reconozco su trabajo porque es como las bases musicales que, bueno, que me gustan a mí, ¿no? Estaba revisando y me encontré con que, pues, ¿tú sabías que Brian May pues es un astrónomo, ¿no? o sea, se dedicó a eso y justamente en el, supuestamente, no sé si el dato sea real o no, que en el 91 descubrió un asteroide el cual le puso el nombre de Freddie Mercury. Entonces, eso sí es amistad, eso sí es bonita amistad, eso sí es amor, no amor sentimental, amoroso, pero es amor de amistad y oye, si eso es cierto, qué chingón, tanta, eso está muy padre que un cometa le pongas a una estrella o un satélite o un planeta o un hoyo negro si quieres, oye, hoyo negro, este, le pongas eso y la verdad, eso está muy bonito. Sí, creo que eso está lo más, mejor a mí me dicen que pague las chelas y eso es, para mí, es lo más bonito de la amistad, imagínate. No, tampoco no, Rafa, o sea, es lo más bonito de la amistad. Pues a mí sí. Qué mal, o sea, Freddie Mercury, la vida de Freddie Mercury tuvo un impacto importante en todos, en todos aspectos, ¿no? En 2018, pues sale la película de la que hemos estado hablando casi la mayor parte del podcast, que fue Bohemian Rhapsody, también fue una película muy galardonada, tuvo un impacto mayúsculo en todos aspectos porque todo mundo quería verla, ¿no? Creo que galardonaron con algunos premios Oscar, o sea, estuvo nominada, pero como no tienes idea, y fue una película muy exitosa, entonces, ¿tú qué la viste, Rafa? Porque yo la vi en partes, la verdad. Ah, yo sí la vi, yo sí la vi. ¿Qué nos puedes comentar de la película con base a lo que tú ya sabes, ¿no? O sea, sobre Queen, ¿qué tanto hay de cierto? ¿Qué tanto hay como medio fake? Es que, la verdad, pues no puede resumir la vida de ese gran artista hace dos horas de película, te falta, yo no sabía que trabajó de maletero, yo no sabía que fue en el mundo nacional de la aviación, se dice tejano, sí, ETG, yo no sabía, yo no sabía que fue equipajero, yo no sabía eso, yo no sabía las aventuras que tuvieron al principio de que por su problema de los dientes no lo aceptaban para cantar, hasta que es una prueba y, hacía una prueba al aire y al vapor y quedó, yo no sabía que se ligó a Mary en la ropita, voy a hacer lo mismo con la chica del copel a ver si me funciona, espero que sí, sí, la verdad, pero, está re bonita, ojalá, diosito, ya, ya puse mis 20 santos de cabeza y 20 veladoras, y no jala el asunto, ¿no? Ah, ya, mejor ya me volví al rock and roll otra vez, el vuelta a ti, rock, pero sí, son datos, son datos que, la verdad, uno no se imagina, son datos que, uno ni, nada más piensa que es gay, como digo, vamos al punto, otra vez, piensas que es gay, canta el EO y Bohemian Rhapsody, cuando es una vida totalmente detrás de el gran artista que fue Freddie Mercury, y la película se queda corta, la verdad, la he visto hasta con comerciales de cable, pero no voy a mencionar porque no nos paga, pero sí, la verdad, Freddie Mercury, talentosísimo, un gigante en un escenario capaz de mover muchísima gente, se le dice como masas, ¿no? Así es. Mover masas, no masas para las gorditas, no masas para las quesadillas, masas ni para las tortillas, masa de gente. Así es, muy bien, el jefe, unas quecas, me dice el jefe, no, no jefe, quecas no. Porque las quesadillas van con queso o sin queso, jefe, dinos cuál es tu opinión. Que no, bueno, eso sí es un tema muy controversial. Sin queso. jajajaja. No, pues quesadilla, ¿cómo? Es un taco. Las quesadillas, las quesadillas llevan queso, y a la quesadilla de queso le podemos poner más queso. Pero no es un taco. Bueno, eso ya, eso es tema, tenemos muchísimos. Uy, el foráneo. Como no me das viática, yo puedo decir lo que quieras. Oye, Rafa, ¿y cuál es tu canción favorita de Queen o de Freddie Mercury como solista? Miguel es igual espésimo, pero la canción que le hace a Mary, es una cosa maravillosa. Igual lo mismo, vamos al punto de Brian May del amor, de amistad, el amor de hermanos, se le puede decir así. Love of my life. Ah, no, esa es la de... Love of my life. Love of my life. Se llama una canción la más bonita calle del mundo. Y si te la dedico, y si te dedicaba una canción, te dedicaría esa canción. Ah. No perreo, sola, tú, házame. Qué horror, tacho, ya. No, no más. A lo mejor me voy con la de Copa y a ver si va a ser que no. Ese Copa ya está muerto y nadie le avisó. Carajo. No, no, pero estamos en una canción más bonita de Freddie Mercury, Love of my life. Créeme que, a pesar de que, pues los chismes, como dices tú, los rumores, que que ya ando de preferencias con otros señores, otros gustos culposos, y aún así, tenerle ese amor, ese respeto y ese, ese lugar a esa muchacha, señora, pues eso sí, que te quedas de, guay, qué bonito. Eso está muy bonito también. O sea, hay diferentes tipos de amor y eso es un amor muy bonito. Y tú, Marlésita, exacto, y a lo que dice el chisme, ella sabe dónde están las cenizas de Mercury. Y le heredó todo. No, no saben dónde están. Se me hace que están ahí en el Liverpool. Ah, no, pues esos son los Beatles, diferente región de Inglaterra. Es correcto. Pero, pues a lo que se dice, ella sabe dónde están las cenizas y que fue heredera de toda la fortuna Mercury. Y tú, Marlés, ¿cuál es la canción favorita de Queen o Freddie Mercury? Es una muy comercial y muy popular. La mencioné hace un momento. Yo soy 100% de, comienzo mi playlist de Queen con la de Under Pressure. No, no es I want to break free. Esa es la canción del jefe. Esa es la canción de mi jefecita. Under Pressure. Jefecito Pechocho, jefecito de Mosho, gracias por tu gato. I love Osvaldo. Es la mía, dice. Pero, date cuenta que nadie le preguntó, pero él se clavó en la conversación. Es que nuestro jefe ama a Queen. Sí, a los personas. A Queen o a Freddie Mercury, no sé por qué. I love. Tiene su póster sin playera en su estudio aquí, el patrón. No, y con justa razón, la verdad es que inigualable. O sea, no hay una palabra específica para describir todo lo que fue Freddie Mercury y el legado que dejó, ¿no? Porque seguimos festejando su legado a pesar de que ya murió hace 30 años, lamentablemente. ¿Qué edad tuviera Freddie Mercury si viviera actualmente? Ya se hubiera muerto. ¿Ya? Ya. A ver, nació en el 46. ¿Te aprecio mis dedos para que cuentes? ¿Te aprecio mis deditos? Cuéntale. No, no es necesario. Como 75, 76 años, ¿no? Exacto. 75 años tuviera Freddie Mercury si viviera actualmente, maybe todavía viviera. Tal vez. Ahí muriendo, limpiándose las lágrimas con sus dólares o sus euros, como quieras. Fíjate que una de las cosas que yo siempre reviso cuando escucho música, sea de quien sea, es la dificultad de la letra. Si tiene algún mensaje y a eso súmale el ritmo, porque yo siempre muevo la patita o me estoy moviendo constantemente cuando escucho música. Exacto. Entonces, exactamente, esa es una canción que tiene una lírica que tiene una tensión bastante importante. Stone Cold, Crazy Old. Ok. Es que ese sí es el refán. Sí, claro. Es el mejor. No, sí, claro. Es que era único, la verdad, Mercury, desde la composición, la creación, pues es como, digo, vamos a la película igual, es como te dice la película, pues ensayos y ensayos y ensayos para cantar una canción, la vestimenta, obviamente, que era, salían como con leotardos y después salían con chamadas rockeras. Era una persona muy extravagante. Y después sales con un simple jeans con una camiseta y tenis blancos y eso, ¿cuándo lo has visto? ¿Dónde eso lo has visto? La verdad es que no necesitaba una gran escenografía para brillar o hacer que un espectáculo de dos horas fuera lo máximo. Entonces, Freddy Mercury era la inminencia. Exacto. Vale, pues la verdad, necesitas, pues créeme que para datos más exactos, como te decía, chequeemos Wikipedia, chequeemos ¿cuáles otras páginas biográficas existen? No sé. Yo creo que podemos revisar directamente en la página de Queen. Comúnmente, ahí siempre vienen como datos biográficos y buscar en alguna página como más oficial para tener, pues sí, información más clara y que sea más apegada a la realidad porque realmente ya no sabemos. ¿Me estás diciendo que no somos oficiales? Sí, somos bien oficiales, Manu. Sí, ya tengo. De eso no hay duda. Ah, ya. Ya, mi línea tengo ya. Más que oficial lo puede ser. Ya pago impuestos, imagínate. Ya, ya descansar la lamentaria. Ah, qué feo. Naco. Feto. Bueno, de hecho, sí es cierto, amigos, si quieren datos más exactos, aquí nada más porque somos bien vaciados. pero si quieren datos más exactos, chequen páginas oficiales de Queen, Freddie Mercury, vean la película, vean el especial de 2012 en las Olimpiadas de Londres, como, como, sí, genial, y la verdad, como ven, nunca va a ver, artista único, gigante en el escenario, gigante en todo sentido artístico, porque lo de Davos, quién sabe, ya se murió, pero, pero, bueno, sigamos, sigamos festejando su vida, todo su legado de Freddie Mercury, y, pues, Rafita, muchas gracias por, por, esta oportunidad de platicar contigo sobre este tema tan interesante como no es la vida y obra de Freddie Mercury, y, pues, bueno, yo creo que vamos a tener más capítulos de este podcast que hacemos para ustedes, ¿no? Claro que sí, recuerden que Acapella es un medio independiente que apoya músicos independientes, y aquí después es para ustedes, muchachos, si quieren participar en alguno de nuestros podcast en un futuro, mándenos correo a acapella música arroba gmail.com y o, y o, y a nuestra página de Instagram, es un formulario, y en ese formulario, pues, lo llenan obviamente, y a mandar, este, enviar, la información y podemos checar la invitación para que pongan aquí al podcast a grabar de ser tontería y media. ¡Ay, qué ojazos! De los míos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pensabas? ¿De los tuyos? ¡No! No, no, no. Esos ojos cafés que quitan el sueño, míos nada más. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No lo voy a quitar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y, pues, la verdad, pues, ahora, muchas gracias, gracias por ustedes, muchachones, gracias, y les comento rápido, les comento rápido. estamos para el festival de la primer posada de Anacruza Record. Hay una serie de dinámicas en Instagram, va a haber dinámicas por Facebook, Twitter, TikTok. ¿Para qué? ¿Para qué, Marlene? Pues, para que se lleven uno de nuestros cinco pases dobles que tenemos disponibles para que puedan asistir a esta posada. Ahorita ya lanzamos la primer dinámica y el día miércoles por la tarde-noche vamos a revelar el nombre del primer ganador que se estará llevando un pase doble, solo uno. Pero tienen que seguir toda la dinámica la cual ya compartimos por todos lados para que, pues, tienen tiempo suficiente para participar. ¿No? ¿Tú cómo ves, Rafael? No, la verdad, si no se lo ganan, la verdad, son cinco pases dobles. Si no se lo ganan, la verdad. Si eres fan del ska, si eres fan del surf, si eres fan del rock, si eres fan de la música en general, créanme que las dinámicas están muy buenas, es un simple, no que te pares arriba de la torre latinoamericana a hacer un TikTok para qué, no, eso es tonto. Pero sí, amigos, espero que se ganen uno de sus cinco pases dobles. Esto también te... No te voy a pedir que me disposites en un número de 30, no va a ser eso, pero, sí, las dinámicas van a estar muy divertidas, participen con nosotros, agreguen en el video dinámica que se les vaya a hacer a Capela Música y a Ana Cruz al Record. De mi parte fue todo, yo soy el Rafa, espero que nos estén pasando muy bien como nosotros, síganme, síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, ya nos verán bailando ahí en TikTok, y aquí en Spotify. Sí, hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos, yo soy Rafael, nuestra amiga Marlene, y eso es todo por hoy, gracias por escucharnos, y aquí nos vemos viendo pronto. Bye. Chau.